Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo video para hacer una nueva reseña de una película que llega a los cines en Colombia el 30 de noviembre y que se llama Radical con Eugenio Terbés. Bueno, ¿de qué se trata esta película? Bueno, se trata de un profesor que llega a una escuela en una ciudad fronteriza de México, una ciudad fronteriza, y resulta que este profesor tiene un sistema de enseñanza muy poco ortodoxo. O sea, no se rige por unos planes rígidos de enseñanza, sino que deja que los alumnos sean creativos y que aprendan por sí mismos. Con unos alumnos, con unos estudiantes que están como entrando a la adolescencia, digamos, y descubre que muchos de estos estudiantes son muy pilos, o sea, cada uno tiene unas habilidades muy interesantes. Lo cual nadie se había dado cuenta de eso. Y pues, son unos estudiantes que vienen a una escuela, que estudian en una escuela pública, en un barrio muy deprimido, muy, digamos, muy humilde. Entonces la película es muy dramática, la película es muy lacrimógena, pero es una bonita enseñanza, este es un hecho de la vida real. Eugenio Terbés lo hemos visto en papeles cómicos. Aquí, él también le mete una dosis de humor, no se va a reír, pero la película le llega uno al alma, al corazón, sobre todo para los que hemos sido profesores, los que nos hemos dedicado un poco a la enseñanza. Pues nos llega mucho al alma porque uno aprende mucho de los estudiantes. Y aquí la película trae una enseñanza muy bonita. Es una película muy pedagógica en el sentido que le llega mucho a los profesores. Es pedagógica porque le llega mucho a los profesores, a las personas que se han dedicado a la enseñanza. Y pues todos en la vida hemos sido estudiantes y también profesores. De profesores que nos han transmitido cosas, que nos han llegado al alma con sus enseñanzas. Y eso hace esta película radical, radical con Eugenio Terbés. Esta película ha tenido una muy buena aceptación en la crítica de cine en general. Es una película muy bien llevada, está basada en hechos de la vida real. Este es un hecho que realmente sucedió. Obviamente los temas de los problemas de los estudiantes, en sus casas. Este profesor que quiere sacarlos adelante, es un profesor muy poco ortodoxo. Le recuerda a uno mucho esa película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que también era un profesor, que también era con Robin Williams, que hacía cosas locas y raras. Esto es más o menos, pero digamos que ya en un ambiente muy diferente, porque la Sociedad de los Poetas Muertos sucedía en una escuela elitista y esto. Esto sucede en una escuela donde realmente es una escuela donde asisten muchachos de una extracción muy humilde, digamos, por no decirlo menos, digamos, pero pues son niños que tienen unas habilidades y unas facultades. Y en eso yo pienso que consiste la pedagogía. Un poco en descubrir las habilidades de los estudiantes, las habilidades, sus facultades. Y eso es lo que hace un buen profesor. Y eso es lo que pasa en esta película. Obviamente, pues, no va a contar el final. Sería hacer un spoiler muy grande. Pero sí, la película es muy lacrimógena. Lleven su pañuelo, sus Kleenex, porque van a llorar mucho, se los aseguro. Pero van a llorar de una forma muy emocional. De una forma se van a acordar de sus profesores, los profesores que los hicieron vibrar a ustedes en el colegio, en la universidad. O profesores en general que les hayan marcado. Y para los que hemos sido profesores, también nos vamos a acordar de nuestros alumnos. Hay alumnos que le dan a uno unas enseñanzas. No hay alumnos difíciles, sino hay alumnos que cada alumno tiene su propia personalidad y que le enseña al profesor. Pero el profesor se termina convirtiendo también en un estudiante. Los estudiantes terminan convirtiéndose en profesores de sus profesores. Entonces, esta película está muy bien. Ha sido muy bien recibida por la crítica a nivel internacional. Ha tenido una muy buena calificación. Eugenio de Orbez, vuelvo e insisto, él es un actor que lo hemos visto más que todo en películas cómicas. Aquí, él trata de ponerle una dosis de humor a la película. Hay partes también muy cómicas de la película. También se van a reír, pero la película es muy dramática. Le llega uno al alma. Uno sale... No es de esas películas que uno sale pesimista o negativo. No, uno sale optimista. Pero sí se le derraman a uno muchas lágrimas porque es una película muy emocional. El que sea duro dice, no, yo no lloro, yo soy una persona. No, vaya a la película y va a ver que sí se le va a quebrar un poco el alma. La película es muy sencilla. Es una historia muy simple. El profesor con los estudiantes. Él tratando de enseñarles de una manera diferente, poco ortodoxa, los problemas de los estudiantes. Bueno, esta película, de acuerdo con nuestra clasificación de dos Júpiter, si es muy buena, un Júpiter buena, un Júpiter y un Saturno si es bueno, aceptable. Un Saturno si es... dos Saturnos si es muy mala, muy mala. Esta película yo le pondría un Júpiter. Una película que está bien. Esta es una película bien, muy recomendada. Ahora, yo estoy en Colombia, yo ya estuve viéndola en la función para medios, para prensa. Entonces, se estrena el 30 de noviembre en Colombia, no sé, en otros países. Pero por lo menos esta película está muy bien. Se llama Radical con Eugenio Derbez, el famoso actor mexicano. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver esta reseña. Que pasen un feliz día y un abrazo. Si hay algún estudiante mío por acá, tanto presencial como virtual, le mando un abrazo. Chao, que están muy bien.